¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Si Mamá Supiera, el podcast número uno en Colombia. Yo soy Camilo Pugliato y estoy acompañado por... Fonse. Rubén. ¿Rubén? Me alegra que ya estés como asumiendo tu nombre. Otra personalidad. Rubén, Fonse y Pugliato, madrugaditos. Como a mí. Es que no me quería decir por qué me fue. Una muy buena noticia. Hace una semana, más o menos, comenzamos a aparecer en el radar de Spotify de podcast. Solo tres podcasts en toda Colombia están ahí y nosotros somos unos de ellos, muchachos. ¡Nos amo! Ah, siento que esto está atrasado en el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Yo cuándo? ¿A lo bien? ¿Mamá? ¿Soy famoso? Sí. Yo perro, miro. No, pero para el 7 de julio sí, güey. Ya puedes llamar a tu mamá, güey. Desde Estados Unidos. ¡Mamí, coxa! ¡Marica, lo logré! Sí, solo tres podcasts en todo Colombia están ahí. Entonces, pues nada, parce, si están en... Y pues los otros dos son de relleno. Sí, exactamente. Es como, dijeron, como, marica... Queremos meterlos, pero no podemos solo ustedes. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Recomendaciones? Tal cual. La mala pa' Callipoche. Vean, nosotros nos patos sin Spotify y las pasamos. Entonces, el tiro re duro ahorita, marica, ese fandom... Pero las pasamos, no es mentira. Sí, sí, las pasamos. Ese fandom de Callipoche, pa' ahí la nos vuelve a mierda. No tienen ni fans. No, ya, ya, ya. Perdón, ya. Era jodiendo, era jodiendo. No, era jodiendo. Entonces, pues nada, oigan, si están escuchándonos en Spotify, no se les olvide de seguirnos y calificar, súper importante que nos sigan. Y si nos están viendo en YouTube, parce, suscríbansele aquí en este video, pero no, cójanle el celular a su mamá, a su papá, a su abuela, a su tía, al portero, habrá en Spotify. Escuchen el podcast. O sea, lo ponen ahí como, marica, el volumen bajito, mientras nos ven ahí en YouTube, lo que quieran, güey. Gástenle los datos de su abuela. Pero gasten el, vean el podcast en Spotify y síganos y califíquenlo con cinco estrellas. Por favor. Vatamos comer. Hoy, hoy, hoy Fonse amaneció enérgico con... Es que me baño con agua fría. ¿En serio? No te creo. ¿Qué mes? ¿A qué hora te escribí? ¿5 y 40 de la mañana? Sí, más o menos. Me baño con agua fría, le hice caso. Yo, marica, si no me bañaba con agua fría, no estaría aquí. Firme. Yo sí estoy destrozado, güey. Pero recién bañado, que es lo importante. O sea, nadie puede decir que Nicolás nos baña. Veanle el pelo, sigue mojado, güey. Sí, marica. Pero Fonse, ¿te notó bien? O sea, ¿te notó unas ojeras ni las hijueputas? Sí, obvio. Mira. Sí. Normal, normal. Pero estás bien. Pensé que ibas a estar acá hecho mierda. No, pues es que yo madrugo toda mi vida. Pero ya estoy en la época... Es que teníamos que grabar temprano. Filance. Porque Nicolás es un hombre con un horario... Estudiantil. Universitario. Sí, complicado. Entonces decimos ayer, como, bueno, ¿qué? Grabamos temprano, madrugamos. Y llega el hijueputa de Fonse y dice, ¿qué? ¿Listo? ¿Qué? Entonces a las nueve. Como el padrío madrugar es llegar allá a las siete. Pero, marica, yo nunca me imaginé grabar un podcast a las seis de la mañana. Pero bueno. Pues ahora es realidad, mi bro. Ahora es realidad. Ya hemos grabado de día, de noche, trasnochado. A los cuarenta minutos ya vas a la cara. ¿Durmiendo? No, pero no. Yo ya cuando me baño ya no me vuelvo a dar sueño hasta... ¿Ya no hay vuelta atrás? Sí, ya. Sí, ya no hay vuelta atrás. Me activo. No, mentira. De pronto después del almuerzo hay vuelta atrás, güey. Uy, perro. Ese sueño es muy hijueputa demasiado. Es bueno. Es bueno. Usted está hecho mierda. Sí, güey, porque ayer me violó ese parcial, entonces tengo la cabeza cansada. Pero se la paso estudiando unos cárcelos. Por eso, güey, pero ese final es muy hijueputa. Pero bueno, muchachos. Pero bueno, no necesito la nota que es lo importante, la había pasado. Entonces, bien, felicitaciones. O sea, la paso. O sea, el parcial era un lujo que se dio. Si me hubiera tirado esa materia, estaría cada uno rompiéndome la cabeza contra un muro. El mato del episodio. Yo no, si no, a mí. Pero es porque no se la recuperación de la recuperación. Pero usted porque es marica y es en la universidad, mal parido, bruto. No, güey, puta, la van a sellar porque estudió roigo a la llave, güey, puta. Porque luego si la cago, van a hacer que yo estuve allá. Yo la vi, pero relajado. Como podrán darse cuenta, al lado mío, micrófono. No hay nadie. Y no hay nadie. Oh, my God. Oh, por Dios, ¿quién será? Bueno, deberías poner... En verdad, resumió porque en el título dice... Ah, pues sí, en la portada, en los cuatro. Pero nada, oigan, quiero que le demos una bienvenida. Yo creo que una de las personas como más creativas a la hora de hacer videos. Una de las personas más chistosas. Creo que el referente de muchos a la hora de haber empezado y de hacer videos. Así que nada, un aplauso para... Un rockstar. Alejo Pacheco. ¡Uh! Entra a triunfal. Y acá aparece alguien. Acá aparece con un... Mucho gusto, Nicolás. Ya me cansé. Me cansé ya. Parse, bueno, estamos con Alejo Pacheco. ¿Sí? ¿Te ves bien? ¿Te sientes bien? Ahora sí. ¿Cómo lo ves? Eso hacia ese lado y después mirar a ellos. Sí, todo es como claro. Sí, claro. Pero miro, está con buen ánimo. Está con buen ánimo el man. No lo encontramos una vez en una reunión. Tú y yo también como a las 7 de la mañana y el man estaba ahí, firme. Toma un cafecito. Ese es mi truco. Siempre estoy mamado. Como que ya es tu... Así funciona mejor. Sí, sí, sí. Todavía tengo la caña. Momento mientras se limpia. Ni se bañó, yo creo. No se bañó. No se bañó. Yo aprendí de pandemia que yo podría vivir bañándome día por medio. ¿Día por medio? Sí. Pero como una vez en la semana, no, Paila. No, no, no. Eso es imposible. Tampoco. Pero tú haces eso, ¿no? ¿Ah? Con mi mierda. Es que salió un video en TikTok de un man. Y el título dice como... TikTokers que me dan la impresión que no se bañan. Y de primero, Rubi Golas. Y yo oiga este perro. Es que el top ten ahí está. Y mi mamá me dice... Oye, ¿Nicolás se bañó? Marica, yo soy superación, güey. Es porque en los primeros episodios, Nicolás... Como que este comenzaba a estresar y comenzaba a hacerse así en el pelo. Y entonces como a los 10 minutos tenía como un mechón de alfalfa muy pailado. No, parece un tapete con estropa con la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, sí, toca peinarse. Ya con la peinada uno puede disimular bastante. No, marica. Estoy muy destruido. Sí. Siempre, güey. Usted siempre está destruido. Y me estoy quedando calvo, ¿te diste cuenta? Sí, sí, sí. Para ver de allá. Es por no peinarse, perro. No, marica. Es el remolino de todos. Yo a veces veo así hueco y me asusté. Y yo digo, güey, puta. Baila, imagínense yo pelado. No, baila muy joven. Pero no te deberías... ¿Ya se ha puesto el filtro? Uno puede mirar. Sí, me veo una mierda. Mi papá es calvo. Mi papá es re calvo. O sea, tú lo ves a... Uy, pa, perdón. Pero tú lo ves a una cancha de distancia y lo ves, güey. Renúces, sí. O sea, le brilla, le brilla. O sea, tiene una calma hermosa. Pero él se echa champú o jabón de cara en todo. Ay, qué pirota, tan estúpido. Él tiene su propio champú. ¿Saco su marca? Y me digo, no, yo me quedé calvo como a los 21. Y uno, iba a cumplir 20, güey. Uno real, güey. ¿20 apenas? No puede ser, güey. O sea, te queda un año de pelo. Sí, pues, quedó calvo cuando se casa con mi mamá. Perdón, mamá. Pero sí. Saludos. Sí, machismo está dando calvo. No, yo sí me calveo también. Es como Sansón, marica. Pierdo todo el flaco también. ¿Pero ya te has calviado? No, no, no. ¿Nunca? ¿El filtrico? Pero no, es que... Uy, no, a lo bien. El pelo es claro. Además que mi cabeza es de esas que nos uniforme. Entonces eso es grave. El perro en todo el mundo. O sea, pa... Sí. Es una estapada, güey. Sí, claro, no. Eso es demasiado grave. O sea, ¿no? No. Cero la calviada. Nunca la vida. No veremos a lejos para chicos calvo. Si no, nos vamos a Turquía. Dos semanitas. Implante de pelo. Ya, volvemos. Nos montamos en los glos esos como de aire. Recién implantado. Uy, ¿serían capaces de ponerse pelo? Sí, obvio, sí, mil veces. Implante de pelo duro. Sí, pero no me gustaría ponerme esas pelucas que ustedes han visto que son como con pelas. Los tupes. No, no, no. O sea, pelito por pelito así. Marica, aunque no son tan bailas, güey, hay unas que las hacen muy bien. Ustedes saben este man de... Pues parroco. Ustedes saben... Trump. Ustedes saben el man de... Pongámoslo a prueba en TikTok. Sí, sí, sí. Tiene un... Ese pirón, pero es calvo, güey, en ese pirón es calvo. Se los juro por Dios, güey. ¿Lo estás exponiendo? No, 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 güey. Tiene una vaina pegada. Sí, uno de los videos del man fue... Dicen que esta mierda, porque el man era calvo, entonces le dijeron como pon a prueba los cosos que pues uno se pega, güey, que uno se pega. Y el man se lo pegó, güey, y dijo como que la verga, güey, no me lo volverá a quitar, marica. Y entonces tiene su pelo, güey, se ve re bien. No, no, pero es que se ve re bien. Por ejemplo, Farruko, se ve, ¿o? ¿Farruko tiene eso? Sí, marica. Y en un concierto, no digo, ayer se fue, vamos, o que... Y se levantó así la mierda y todos... Porque se implante re hijo de puta, ¿no? Y queda uno con... Pues, ¿no viste? ¿Rodolfo no tiene eso? No, ni idea. Sí, sí, Rodolfo se puso el pelo. No, pues, como un tiktoker que se lo hizo, ¿no? Y le daban re duro porque estaba calvo y todo. Ah, sí, Pepe Goita, creo. ¿No? Mi mejor amigo. ¿Puedes saber que lo odia? No, no sé. ¿No sabía? Polémica. Se está haciendo el marica. No, pero Silman se lo hizo. Ah, ya, pues el de... Sí, ese, sí. El de la vara, hijo de puta. Ah, babe, marica. Ah, sí, 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 sí. Perro, si no es que me sale Twitter. El de la vara, pero no paré, se mantenía... ¿El man se puso? Sí, sí, el man se puso, pero lo documentó todo. Como, bueno, marica, me lo puse hoy, no sé qué. ¿Pero inflato, peluca? El man así con la cabeza de como cerebro, huevón. Una mierda así. Parecía villano de una película de Disney. Sí, porque yo en Medellín estaba con el man y cero. Y sí, quedó chima. O sea... Va a meterle un calvazo, huevón. Ay, no. Le pego calvazo y quedan los perros ahí pegados. No, no. Ah, ok. No, pues va a tocar. Sí. Pongámoslo a prueba. Sí. Pongámoslo a prueba. En un año. Con la vida. Bueno, muchachos, me dice el implante. No, marica, no. Dicen que duele un resto, eso sí, huevón. Uy, no sé. Tenemos aquí un invitado bastante, bastante... Una estrella. Una estrella. Bueno, pregunten cosas chimbas, huevón. Estoy mamado de las entrevistas. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Ay, no. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Qué hace Alejo Pacheco? Alejo Pacheco. Esos días libres. Ah, ya, no tengo días libres, huevón. No, pero yo sí quisiera saber cómo empezaste en esta mierda. Empecemos desde el principio de la historia. Línea del tiempo. Desde el día uno. Bueno, listo, póngale cuidado. Todos conocemos Vine. Sí. Sí, obvio, obvio. Bueno, yo me enamoré y fue de Vine. Pero curiosamente yo lo... O sea, yo tenía... Pues, en esa época usaba Facebook. No, tan, tan, tan. Y a mí me salió una vaina que se llamaba Best Vines. Que es como una página que montaba los... Sí, sí, bien. Y yo empecé a mirar y dije, uf, qué chima esos videos de seis segundos. O sea, estúpido, puro humor gringo, así una chima que me encanta. Y yo dije, uf, la verga, huevón. Cuando me di cuenta que esa mierda era una aplicación, yo dije, marica, la verga, me la descargué, tan, tan, tan. Y empecé a hacer mis primeros videítos. Pues, chimba. Entonces, hay un video... Pues, uno de los primeros videítos fue con mis hermanitos. Ahí te los ponemos chimba ahí en postproducción. Ya está pensando en todo. Edición. Y a la gente le empezó a gustar. Pero, pues, nadie sabía qué era esa mierda de Vine. O sea, como que aquí en Colombia no alcanzó a despegar tan duro. Sí, sí. Entonces, yo igual yo seguía haciendo mis videos. Eso fue en la universidad, pues. Mis videítos están alcanzando a tener público. Pero fue como en México, como en Venezuela, como en esos lados. Y... Pero lo era... Era un poco de... Internacional. Perro. Ya, ya, molestó. Pues yo me sentía la verga porque decía, tengo público en México, perros. Internacional. No me toques. Mamá, no me toques. Soy famoso en México. Colombia, vale, verga. Y yo ahí tanda, haciendo mis videítos. Y, pues, yo los cogía de hobby. Bueno, así a mí me encantaba joder la vida. O sea, yo desde chiquito siempre era robando cámara con mi mamá. Yo era todo, eh, agrádeme. Eh, eh, eh. Entonces, yo era feliz haciendo el ridículo ahí. Ya después conocí a Omar. Eh, a Omar Peña. Nos hicimos amigos. ¿En Vine? No, no, no. Ahí en la universidad. Ah, ok. O sea, estudiamos diseño industrial en la universidad. Y, eh, yo le mostraba los videos que hacía. El man, uf, la verga, no sé qué. Entonces, el man también abrió su Vine. Y empezó a hacer videos. Entonces empezamos a hacer uno él, ta, uno yo, ta, 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 ta. Y yo tenía una idea. Porque en esa época en la universidad había un, como una especie de, no sé, como escultura de un corazón de ballena. Tamaño real, supuestamente. Esto era una chimba. Y cabía alguien, güey. Ah, sí, 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 sí. Sí me acuerdo. Y yo dije, güey, tengo que hacer algo con ese, güey, puta, corazón. Entonces se me ocurrió una idea. Yo le dije, güey, bueno, Omar, hagamos este video. Usted y yo imitamos una amiga. Para que se meta ahí. Entonces el video básicamente decía como que Omar llorando. Me decía, perro, puedo sacarle al corazón. Y yo así consolándolo. Y entonces salía Omar pegando al corazón. Pum, 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 salga. Y la dijeron y mierda. Y se volía a meter. Y ya. Perro, no, güey, está bueno. A mí es humor, me gusta, marica. Está bueno, está bueno, güey. Y ese, pues obviamente ese video empezó como a moverse. Porque obviamente lo compartíamos por Facebook y la mierda. Y eran como, ay, no. Pues se recogió por la universidad, pues. Entonces, ah, es lo más del video del corazón. Ah, es lo más del video del corazón. Y yo pizaba, güey, puta, no me toquen. Empezamos como, güey, puta, por favor. Ya lo usaba de excusa y todo. Por la universidad no estoy grabando videos. No me toque. Hashtag destaca a mí. Es como Rubí, güey, hoy en día tiene finales como, profe, no puedo. Profe, que me da toque grabar un TikTok, ¿sí? Por favor. Y, ah, bueno, entonces, marica, dijimos como, marica, esto puede ser chimba, güey. Sigamos haciéndolo. Entonces empezamos a hacer videos más los dos. ¿Qué año estamos hablando? Marica, eso fue 2013, 14. Y pone que cuántos seguidores tenían ahí, como por lo del corazón y todo eso. Marica, tener en Vine, tener 2000, ya era mucho, güey. Ok. O sea, eso era como, güey, puta. Y más que en Colombia no se usaba. Pues yo lo usaba, pero porque había a todos los gringos, como King Bass, Lele Pons, todos ellos. Si uno conocía a esa gente, decía como, marica, hagámoslo. Y había un man que le metía mucho efecto en esa época, que era Curtis. Ah, ¿quién? Curtis Lepo se llamaba el man. Sí. El man era, hacía montajes y maricadas y cromas y toda la chimbada en seis segundos. O sea, como, marica, apuntémosle a la chimbada. Pues, o sea, hagamos cosas más estúpidas y más raras. Pensión en criollas, sí. Sí, sí, sí. Entonces empezamos a hacer esos videos y, pues, nos regábamos en la mierda, no sé qué. Bueno, el caso fue que casi terminando la universidad, yo terminé trabajando como con una agencia de publicidad, pero como enfocada como a entretenimiento musical. Sí. Entonces, pues, como uno era el practicante, güey, uno lo ponía a hacer de toda mierda. Sí, no. O sea, vaya grave, vaya ditea, no sé qué, ta, 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 haga mierda. Tintico, tintico. Y yo estaba ahí con mi vaincito y dije, bueno, empecemos a hacer vain. Y entonces el man de ahí fue como, bueno, empecemos a hacer video en todo y decir lo que le gusta. Entonces, listo, empezamos a hacer videos. Y salían campañas, póngale, no, había una muy chima que era que se llamaba como X-Time Conciertos, güey. De los chicles esos. Sí, sí, sí. Entonces tocaba grabar como un reporte de cada de los artistas que iban a estar. Entonces, no, vamos a ir a grabar a Martín a la Peligrosa, listo. Vamos a ir a grabar a Martín a la Peligrosa. O sea, así se llama, güey. Sí, sí, sí. El caso fue que... Es que no respetan, güey. El resto no escuchaba, sabía. Es que el caso fue que... Bueno, Omar ya empezó a trabajar ahí. También. Sí. Yo no, si Pacheco está ahí, yo también necesito. De hecho, yo dije, güey, lo extraño. Porque es que yo me iba a ir a supuestamente hacerla, como a cerrar el... No sé cómo se llama la mierda. Como el proyecto de grado, weón De la tesis Eso, sí Entonces a mí me tocaba viajar Entonces a mí mi jefe, no, pues ¿a quién dejo, weón? Y yo, no, pues a Omar, weón Pero terminamos trabajando los dos De negros, así, andale, perdón O sea, negreros, o sea, ¿sí? O sea, igual de los cuatro Lo único que lo podría decir, así, tranquilo, eres tú Sí, 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 es más oscuro Bien, excelente Continuemos El video por dentro fue puta, la cague Ahí, o sea, ya Sí, sí, no, relajado Maduren Exacto El caso fue que Es que no, 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 o sea Acá se puede, acá se puede No El caso fue El caso fue que Bueno, grabamos la mierda, no sé qué Estaba en la mierda, no sé qué Dije, Martina Haga un videíto de seis segundos, weón O sea, es para una manera que estamos haciendo Y ya, como, hágale todo bien de una, tal Entonces hacíamos rápido la idea Pues que eran re básicas Son seis segundos El chiste era el grano, weón Sí, sí, sí Entonces grabamos el video con el Japán Ah, listo, lo tenemos Tan, tan No, yo lo publico Bueno, publiquelo usted Listo Después Otro, weón Que en esa época era Piso 21 No era tan gonorrea Pues era normal Los maestros estaban ahí en los conciertos Sex time, la vaina Lo mismo, weón En un video de seis segundos Ah, Galeta, qué onda Aquí en el ascensor Un chiste re básico Pero, ¿a dónde vamos? ¿A qué piso? 21 Y vuelta, pues, no, es ¡Eh! Y el caso fue que Bueno, aquí no va a publicar No, publíquelo usted No, usted va a publicar No, usted va a publicar No, no sé qué Entonces empezaba el pleito, ¿no? ¿Quién va a publicar? Sí, weón, puta video Dijimos, no, pues, entonces Hagamos una sola cuenta Así como que, pues, la idea es que Como que siempre emitemos a alguien Y se forma un parche, pues Y así nació el parche ¡Wow! Claro, entonces la gente era como ¡Uf! ¡Qué chimo video con los pisos! ¡Qué chimo con Martina! O sea, no, no sé por qué llevaban Sí, o sea, la idea era como Siempre invitemos a alguien Que nos haga videos O lo que sea En esa época eran tuiteros Artistas, lo que sea Y hacíamos un video Raro con ellos Entonces Ahí nació el Se llamaba el parche Vine, weón Pues porque eran Vine ¿No? Y por eso quedó el parche B Ajá, ok El Instagram quedó el parche B Porque era Vine Ok El caso fue que Bueno, a la gente le gustó El resto Como marica, tal ¡Qué chima lo que están haciendo! Y después nos contactó Un manager Que yo te veo en una banda anterior Por allá en la mierda Que man era manager de nosotros Pero terminó siendo como Label por allá en Universal Y fue como Les tengo el plan, weón Yo tengo los artistas Y ustedes tienen los videos Entonces yo les doy a artistas Y me hacen videos Para promocionar lo que estén haciendo Y otros va pa' esa Claro, weón Entonces el man decía No, en vainas de prensa Del man, no Entonces televisión Radio Prensa Y un video con los manes Listo Ahí empezó el mierdero, weón Entonces la gente empezó A pillarse la vaina Ya después fue Sony Ya después fue no sé qué Entonces nos botaban artistas Muy bonorreas Pues Fonsi Dangón Toda esa mierda, weón Claro, con Balvin, weón Con Balvin Maricas así Como, weón Tienen 10 minutos Para con el man Entonces sacaron video Ahí rápido con los maricas ¡Saca de tal! Lo que sea, tal chiste No, era comida muy rápida, ¿no? Demasiado Era el grano, pan Y así empecé, weón Pues con ese marica Empezamos a hacer la vaina Después pasamos a Instagram Lo crecieron Se volvieron famosos, weón Ahí está como ¡Ah, qué chima! Pues en esa época Valía verga, weón O sea, nadie sabía Que era una influenciada Nadie sabía ni mierda O era donde te dan Los dedos a la boca Igual ustedes hicieron Un resto de mierdas Como de diversificarse, weón Tenían la fiesta El parche Ese fue ya Para mí ese fue El proyecto más grande Que alcanzamos a hacer Como antes de pandemia Que fue De hecho esa fue La fiesta antes del mierda Un fin de semana Antes de Covicho O sea, tú creaste el Covicho Fue en esa fiesta Que es En esa fiesta Diz que Mierda En esa fiesta En esa fiesta Fue que todo el mundo Se contagió Seguro sí Porque al otro fin de semana Todo el mundo Para la caja Ya todo cerrado A la mierda Todo Pero eso fue El gran logro Que subimos Como el parche Y yo creo Hace la fiesta Un chimba Conorraque Que siempre quisimos hacer Y yo me acuerdo Dentro de la fiesta Se tatuaba uno Y todo Yo sabés que vi Yo vi del parche De algo que me pareció Muy chimba Fue la canción Que hicieron Ah, el merengue Sí, marica Llevaron unos invitados Al video Re chimba El día no empiece Weón No empiece marica No lo has dicho No Y aparte O sea, aparte Lo bueno que la canción Porque la canción Es buena en sí Marica el video Weón es un sketch largo Es chimba Es chimba Imitamos a todos O sea, metimos a los Que conocíamos a todos Hasta Juan Piz Ha aparecido ahí Sí, Juan Piz Haciéndole a la mafe Está echando ojitos Sí, eso fue Así empecé haciendo videos Weón Hasta que ya Todo empezó a regularse Weón Ni valió verga Pero te graduaste Ah, sí, sí, sí O sea, no fue como que Como este mal En tercer semestre Ay, no sé si Dejar a la universidad Por los videos No, no Ponga atención No, se no pone atención Weón No escuchó que tenía Que hacer la tesis Y después tuvo que irse A entregar la tesis Pero no, pudo haberla cagado Pudo haberme tirado la tesis No, o sea Pero la pasa a usted Estoy preguntando Si en ese momento Tenía en la cabeza Pues ya que los vio Ser algo profesional No, fue ya en el trabajo Weón Eso fue la honra Porque mi papá También fue como Menos mal Cara pálida Porque es que Digamos que técnicamente Conseguir trabajo De diseñador industrial Como tal Bien, hijo de puta Y eso era muy complicado Y alcanzé a conseguir uno Porque un parceo Tenía ya como una empresa Y la mierda Yo estaba trabajando Así literalmente Eso era muy industrial Weón Ya muy Entonces era Sonaba Y no salía Se tomaba azúcar Conlita Y volvía a entrar Weón Y ahí tan, tan, tan Aletas Pero eso era lo tuyo O sea No, marica Yo nunca tomo tinto Me tocó Echar tinto Para dormir Era muy gonorrea Y yo pues en esa época Empezaron a salir cosas como No, video con tal Y uno Hijo de puta Entonces uno le decía A la jefa Jefa me da Dos horitas Y la deja como Pero como puta se va a ir Y yo dije No, marica Tengo que hacer Algunas de las dos Weón Renuncio O no voy a hacer videos Hay un punto que ya no se puede hacer Paralelamente Y yo le digo Papá Papá Voy a renunciar a mi trabajo Para hacer videos en internet Pues en esa época O sea Ni mierda O sea Ni trabajo se considera No, pues si ahora no entienden Cómo será Sí, güey Sí, no, marica Iba para repálido Como cómo hacer esa mierda Y todos mis amigos Como No, usted es un imbécil Claro Y ya todos, marica Es como Ya tengo trabajo en el banco Tengo trabajo en tal empresa No sé qué Y yo Voy a hacer videos en internet Claro, claro Qué gonorrea, güey La gente era como Qué putas Usted qué va a hacer en su vida Y yo No sé No tengo ni puta idea Pero me gusta Ahí está La verga Uy, qué gonorrea, perro Qué gonorrea Aleta No, porque yo por joder Le dije, mamá ¿Cómo oye, mamá Voy a ser tiktoker Voy a bajar la universidad? Casi me escupe, marica Se puso a llorar Y lo que te digo ahorita Pues entienden un poquito más Como ven a la gente Como marica, no sé La lienda Que gana plata y todo Pero hace 10 años Marica, muy hijo de puta O sea, mi papá Se lo logró que no me creía O sea, era como Parece un chiste Es que suena como un chiste El man dijo No, pues ya, que hijo de puta O sea, ese man No, este no fue De pronto Me quedan otro par de hijos Para Este que se pierda Dos de tres Dos de tres Mi mamá era macho más joven Y mi mamá es mucho más Como marica Mucho amor Entonces es como Hijo, yo te apoyo En lo que quieras Sigue tus sueños Pero mi papá sí fue como Nada, marica O sea La va a cagar Ubíquese A la de Dios No, y es que también Yo lo entiendo O sea, no había ni mierda Es que había ejemplos O sea, tú no puedes decirle Miren a este man Sí, ese man Sí puede hacerlo Y porque no No, nada Y lo chima fue que ya Obviamente ya cuando Empezó a ver con artistas Y la mierda Y que me llaman Uy, uy Entonces yo digo Vaya era como Venga, venga Mándeme el video Quiso conocer Que estoy con sus tías Y ya mostrando los videos Ahí todos felices Mis tías No entiendo Qué es lo que hace Pero está chima O yo re preocupado Como, bueno Que ganas plata No Estás comiendo No Pero me parcho Con los famosos Creo lo importante Eso es lamparear Como siempre Ok Visajear Y entonces Marica Ustedes crean Vine Crean el parche Y el parche Se comienza a crecer Cómo se vuelve Una empresa al final Casi Sí, sí, sí Era la idea Digamos que nosotros Como ya en un punto Dijimos como Huevón Pues contratemos Más gente Puede ser Como que nos Empecen a ayudar A hacer edición De videos Que nos puedan grabar Y no sé qué Y la, la, la Entonces alcanzamos A tener casi Casi cinco personas Oficina La mierda Y dijimos como Pues prestemos también Servicios de creatividad O sea como Si hay gente que quiere Como No sé Sacar algún contenido De su marca Y así empezamos a desarrollar Como que la Como que el parche Se volvió algo más que eso Pues como Más que una cuenta Y era nuestra idea Nuestra idea era como Volverlo como Algo más grande Así era como decir Los presos Sí En algún punto Que yo me pueda retirar Y también seguía Trabajando Pues Entonces Eso fue lo que pasó Hasta que llegó pandemia Sí, la pandemia Llegó pandemia Pero tú te saliste Del parche Sí, yo me salí Pero más de que salí O sea es que a ver Aquí comienza el clip Para TikTok El título ¿Cómo se salió el parche? Pues es que en pandemia Fue Para todos Fue como un momento Así reflexivo Una cosa real La verdad Lo que yo pensé Fue como Eh Huevón Me gusta lo que estoy haciendo Pero pues Quiero hacer otras cosas Quiero hacer Dedicarle un poquito Más de tiempo Porque yo estaba viendo Que lo estaba consumiendo Todavía más Yo llevaba con Omar Desde esa época Casi que 24-7 Pues o sea Obvio No porque no nos alcanzaban A soportar Sino pues porque yo De verdad decía como Quiero Otras cosas Otra gente Otros espacios Otras cosas Cambiar el ambiente Sí, claro Es entendible Entonces Pues esa fue mi decisión Como no Si quiero hacer otro proyecto Necesito tiempo Entonces necesito restarle El parche Y te saliste Sí, yo hice una cártica Y todo ¿En serio? Sí Viene mi hermano A reemplazarme Se los entrego No, pero mi hermano Ya venía trabajando Sino que nadie lo había visto Sí, mi hermano Viene como trabajando Detrás bambalinas Por decirlo así Aparece en videos Y todo Marique yo Mucha gente se acerca Como Marique yo tengo Una pregunta Para usted ¿Qué necesidad había En considerar Y en igualito A usted Para que lo reemplazara? Uy, este es un idéntico Se dicen iguales ¿Para qué? Y yo es mi hermano Y todos ¿Qué? Con razón Y yo Tan maricas La gente se empezó A pensar Como marica Hagamos casting A ver quién se parece Para que no se den cuenta Abrimos casting El reemplazo de Pacheco Sí Pero no fue así Y entonces Te saliste al Pacheco Y decís O sea ¿Cuál fue ese razonamiento? ¿O para qué Hace el Pacheco? Sí, exacto Porque yo quería Uno Dedicarme también A la parte de la música Como hacer cosas O sea Digamos que yo Incluso antes del video Se vienen cositas Sí Atentos Antes de hacer videos Pues a mí me gustaba Mucho la música O sea Yo soy baterista Vengo como Tocando de ese resto Y quería sacar contenido También de música Y la vaina Y quería también Tener como una Otra cuenta Que tuviera No solamente de humor Sino de otras cosas creativas Digamos que lo que yo quiero hacer Es como No quiero ser como El influenciador chistoso Sino un creativo Grande Chimba Severo Como que haga No sé Puedo diseñar una película Puedo hacer tal mierda Puedo lo que sea Pero que tenga que Creatividad Entonces tenía que como que Ya Salir un poco del humor Y la vaina Sí, claro Entonces Con un parcero Y otra amiga Hicimos una empresa Que es como una especie De agencia Lo llamamos estudio Porque lo mismo No queremos ser como una agencia Sino como un estudio creativo Chimba Que se llama Duro Entonces Ahí ya podemos Era como nuestra excusa Para hacer lo que El marica Ella Y yo Queríamos hacer Entonces como que Entre los tres dijimos Como vamos a dejar Lo que estamos haciendo Para hacer esa mierda Y ahorita pues Está pasando Esta sí la como oficializaron Es una empresa Sí, desde cero Tan tan Impuestos Tan mierda El man creció el parche Se abrió Y no ganó ni mierda Y vemos Y vemos Entonces dije Voy a hacer las Bien desde el principio O sea Empresa Tan 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 Para que paguen bien Tan 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 Las marcas puedan pagar Chimba Etcétera Etcétera Entonces ahí también Aprendí la otra parte De ser adulto Una mierda Impuesto Hace como tres Tres años Dos años A las malas A las malas A las malas Sí Yo todavía me dedico A la creatividad A mi amigo A la parte administrativa Porque esa mierda Así no No puedo Es una basura Es una basura Es una basura Yo pensé que la vida Era más fácil Hasta que Vieron los impuestos Y yo no Pues yo más o menos Es una puta basura Además que si uno la caga O sea uno no lo puede cagar Como por malo O sea Si no por distraído Por brutos Y terminó Por allá en la cárcel O así Como perro Usted no pasó Esta vaina Para la cárcel Hijo de puta Cinco años Y uno no marica Cuánto era Yo no pago Un niño de treinta años Por favor Nadie le enseña eso a uno Deberían dar clases Ni en el colegio Más útil eso Que la clase No sé Filosofía Exacto Alguna mierda Como putas de clara renta Por lo menos La clase de química Me sabe No mentira Bueno sí Sí me sabe mierda Todos los profesores de química Marica Me hubiera servido más Aprender a pagar impuestos En el colegio Que la clase de química No me acuerdo de nada De lo de química O sea Eso de Monocarbono Sí exacto Las partículas Como se unen O como se Nivel de oxidación Ni burda idea Nivel de oxidación No tiene res No tiene res Cabro Tiran una mierda Y que no tiene nada que ver Nivel de oxidación Marica No es que yo Le te la pienso Hace poquito Sí weón Hace como un año Cuando era joven Es que Nicolás Acaba de grabar Del colegio Marica Sí yo acá Me siento como 19 20 19 19 Es un bebé Weón Sí Apenas estoy abriendo los ojos Pero no parece Parece De 40 Es que vale sacar A todo esto No de 21 Para mí Parece 40 Vuelta mierda Además que se llama Rubén Entonces Yo me llamo así Hijo de puta Claro que me llamo José Nicolás Peor Ese José De puro señor Es que José Nicolás Mamá dijo Nicolás no Tiremosle algo duro A este hijo de puta Para que sufra José Nicolás Sí 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 O no vale un hombre compuesto Sí marica Tú eres solo Sebastián ¿Cierto? Sí solo Sebastián Es la creativa Su mamá José Sebastián Uy no Y tú eres solo Alejandro sí Sí Por ahí Brian Alejandro Wilmer Alejandro Una vaina así ¿Tienes algo contra los Wilmer? No No es un hombre muy bonito Por eso lo decía Ya nos van a apunar aquí Ahorita en Twitter sí Ya van como tres clips Que pueden sacar Y nos vuelven mierda Pero ese es el riesgo Que estamos dispuestos Vamos a correr Por tener el podcast Número uno Sí Amén 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 Ok Entonces marica Te sales del parche Creas duro ¿No es duro y punto? Sí o sea No es duro Y un punto Pero pues en Instagram No se podía Antes tocó y punto Ok ok O sea solo es duro Sí Es duro Marica yo tenía una pregunta Antes ¿Cómo reaccionaron Como tus compañeros del parche Cuando te saliste? O como era ya algo Que se había venido Les dijiste Renuncio Sí o como O eres como El sane De One Direction Y todos se sintieron Traicionados ¿Qué? Fue como Yo creo que es mitad y mitad La cártica fue decorada Porque es que también Fue como algo medio Inesperado Pero esperado Es que no sé cómo explicarlo Como que De pronto se venía como Era una posibilidad Sí weón Pero no tan ahí Pero no tan realizable Sí Pero no fue como Ay coma mierda Y fue putas Me ahora no a cero No 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 Queridos compañeros Sí Piro Como hace un tarro de mierda Me voy No 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 Punto Duro No yo expuse toda la vaina La situación Como marica Vengo así Yo sé qué Y quiero este tiempo Y necesito salirme Para poder hacerlo Weón Entonces fue como No pero ¿Y por qué lo decía así? Yo marica Pues es que O sea ya tomé la decisión Y venía ya como En un tiempo atrás Como decir Marica ¿Cómo hago para sacarle tiempo A esta vaina? Imposible La pandemia Es que la pandemia Uno lo pone a pensar mucho Pero uno pasa mucho tiempo Solo así Entonces Reflexiona mucho Pero igual la buena con ellos O sea yo te voy ahorita Presentando premios con Omar Y todo bien Sí porque O sea Omar fue como Marica Esta posibilidad Literalmente fue como El parche que fuera ya Entonces pues vamos O sea digamos que Yo no tengo un lío Con nada de esa vaina Yo por mí también Saldrían los videos Etcétera Etcétera Pero también fue una estrategia Casi que comercial El hecho de que yo No saldiera tanto ¿Por qué? Porque al yo salir Porque se anunció Yo dije como no Hicimos un video Donde yo supuestamente Dentro de un Como de una narrativa Yo me quedaba en Marte Según el espacio Y estos más volvían aquí A la tierra Y seguían trabajando Y yo me quedaba por allá El caso fue que Marica Soy ya Hasta para anunciar Sí, sí Soy ya El caso fue que Pues las marcas eran como ¿Va a estar o no va a estar? Porque o sea Y entonces decían No, no va a estar Porque el marco está de otro lado Entonces decían como Hacían la jugarreta Que nos contrataban a Omar Y a Pacheco Aparte Entonces no entraba nada Al parche Entonces era como No, no podemos hacer esa mierda O sea, toca dejar claro Que el parche es ahora De esas personas Y yo no puedo aparecer tanto Porque las marcas van a decir como Yo quiero que salga este man Sí Y no mi hermano Entonces no Y así Era como Uy, el hermano No, cancelenlo Cancelenlo Nos vamos Pero yo me imagino Que el golpe para tu hermano Fue al principio En los comentarios No, lo cogen de chiste Claro Sigue usando el hashtag Donde está Pacheco Claro Y eso ya fue hace qué Dos años ya casi Sí, hace dos años ya casi Viste que Pacheco free Free Pacheco Regresenlo de martes Vayan a visitarlo Pero igual el plan O sea, yo sigo trabajando Con ellos desde atrás Es como Proyecto que haya Es como bueno ¿Qué hacemos? Salió esta vaina O sea, ¿sigues presente en...? Sí, sí, sí ¿Sigues facturando con el parche? Se supone que sí Se supone Que oiga, pague el tema El parche Pero sí Es como al final del año Que uno mira A ver, no cuánto Porque es que Es lo que pasó, güey ¿Y cuánto le corresponde A Pacheco? No sé, güey Dígalo 80% de todo No, no, no No, porque ya Vamos como Mánica, si yo no estoy Trabajando tanto Pues no tiene No tiene nada ahí Vas más como creativo Sí, exacto Pero bueno Sigues en el parche O sea, no como antes O sea, ya no lo ves Está en tu proyecto Pero sigues ahí O sea, dijiste Mi hermano Es la cara de la operación ahora Y yo me voy tras No, le dijiste a tu hermano Cambiemos Sí, hermano Se sintió en Wrestlemania Y fue como por fin Sí, cambiemos, literal Pero bueno Fue todo muy sano Cerraste un ciclo bien Sí, me calveé No, me pinté el pelo de mono ¿No te calveaste en pandemia? No, marica Marica, yo así lo hice Pero así me pinté el pelo Me pinté el pelo Me tatué eso Y un hombre nuevo Algo hiciste Pero marica Si es increíble Que yo Ahorita te decía Veía un Instagram Perro No sé Una colombina Que nunca he visto Mi puta vida Y sales Sí Una policía de una marca Y veo la marca más Hijo de puta Y sales Y yo Este man Voy a escuchar una canción Y sales Hijo de puta Y no salgo Y yo Ay, pues checo Y uno acá Y uno acá luchando Por comer tres veces al día Yo llevo ahí sin comer Dos semanas Sí, sí Y sin bañarse Pero o sea Hasta no bañarse El único pirado Que no se bañó Y es el único Que está facturando Ahí está Ahí está Me delataron Pero chimba El truco de eso era mierda Pero entonces duro No lo buscas más Como el parche Que si O sea Yo le veo que es Obviamente una empresa Pero igual si sigue siendo Como esos creadores De contenido Y uno los ve Como que están ahí Pero esto es más Un estudio creativo O sea No lo quieres llevar Hacia allá De hecho O sea De hecho Nació como Yo quería que fuera duro O sea Mi cabeza era duro Como mi marca personal Dije voy a sacar pendejadas Lo que sea Merch Contenidos Ta 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 Pero dijimos Pues unimos todas las ideas En una sola Con mis amigos Entonces mi amigo Que también quería tener Una productora Mi amiga pues Como viene trabajando De agencia De publicidad Dijo como pues Hagamos una agencia también Entonces como que unimos Toda la idea Dijimos que se llame duro Pero entonces hacemos Contenido digital Para publicidad Entonces eso es lo que Hacemos literalmente Entonces bajamos creatividad Lo que sea También producimos La misma creatividad Antes de una marca Dice quiero hacer Una serie web Quiero algo para que Se muevan redes mi marca Uno que le crea la cosa Y la produce también Y uno pues Aparece en las vainas O simplemente Llamar Creados de contenido Y hacemos la vaina Ah pues ustedes ¿No puede decir Esa mierda todavía? No sé No sé Pues ya como cuatro meses Sí exacto Ojalá se pudiera decir No lo de Adidas No eso no es Mío Si ya hemos como O sea en teoría Es que una marca En teoría Eso ya lo presentaron Ya lo aprobaron Desde marzo Pero pues este hijo de puta Se va como mañana No pero eso vale verga Es más Yo creo que eso está Es pendiente de marca Que diga como Sale Arranca weón Pero no yo creo que arrancamos Y la rompemos weón Ese proyecto es chévere weón Ese proyecto es chévere Y me gusta No y nosotros que hemos trabajado Con tu empresa y todo Es una vaina demasiado completa O sea porque normalmente A ti te contacta una empresa Como oiga haga este video Y ya Vaya y haga Sí como digan estas maricas Hágalo Este hashtag Y mandeme las estadísticas Exactamente Pero ustedes van y producen Están pendientes de toda la parte creativa Ellos armaron todas las presentaciones Y todo No pero es que Demasiado con lo real No sabe la mano de merderos Que hubo weón Cuando uno estaba creciendo Pero sabes que iba a decir Yo pensé que te había salido De duro también weón Porque las reuniones La primera reunión Fue con Pacheco La primera reunión Estuvo Pacheco Yo hice Pacheco Si es conflictivo Y fue como Uy la verga este piro Está en todos lados weón Siguiente reunión No no está Pacheco La siguiente Papi la vía rosa Y de pronto la siguiente Pacheco en Medellín Y nosotros como Marica Yo hice Pacheco Es muy conflictivo Pacheco se fue a vivir Se agarra Pacheco Va a crear otra empresa Pero tiene proyecto Pues es que a este man Le gusta más el fútbol Entonces el man fue como Marica ya Y yo Bueno pues cójalo Cristian sí Sí Es loco sí Entonces el man fue como No puto yo lidero Este proyecto de una La verga Marica yo tengo una pregunta Tú con O sea aparte de ser creativo Y eso Tú hiciste algún curso De edición Realización No Porque eso fue diseño Sí O sea Digamos que en diseño Lo chimba de diseño Fue que O sea Yo no me fui por lo tradicional Que era como No sé Diseño de muebles Diseño de cosas así Que es lo que uno tiene Como diseño industrial Sí Hay una rama que era Diseño interactivo Entonces era Eso era todo lo que tenía que ver Con diseñar narrativas Diseñar videos Diseñar Ah ok Otras maneras Como de comunicar las cosas No solamente productos Sino comunicación Ok Entonces dentro de esas mismas cosas Clásica dentro de los mismos planes Como de proyectos Era pues Buscar una manera creativa De vender el producto De mostrarlo Etcétera Entonces empecé a meterme Con el tema de los videos Entonces yo ya venía Lampareándome en Vine Sí Entonces yo decía No pues Te ayudó mucho también Empecemos a hacer esos videos Y entonces uno empezaba A cacharrear Como en qué Programa En la mierda Y lo de la En la agencia Pues hueón Habían cámaras Habían cromas Habían mierdas Habías que no había Nada que hacer Entonces dijimos Omar caiga Caiga Usemos el croma Yo dije El primer croma que hicimos Es un Porque la agencia Quedaba al ladito Del puente ese militar Allá en la 11 El que se cayó Entonces se cayó Y quedaba al lado Entonces como Uy maica vamos a hacer Un video de reculo El de El puente está quebrado Ah yo me acuerdo De ese video Yo me acuerdo De ese video Pero no lo dejaba Me saca tantas mierdas Pero fíjate que esas ideas Tan sencillas Son muy joyas De sacar Exacto Esos videos de Vine Son tan simples Pero me parecen Tan complicados Se lo juro que eso Marcó todo Para mi Vine Fue como esa puerta Al contenido Y a los influenciadores Porque esos videos De King Batch Eran súper Pero a mi me dan Mucha puta risa De pronto pues ya no dan Tanta risa Como van Van evolucionando El humor va evolucionando Pero bueno Yo tengo otra pregunta Tengo hartas preguntas Cuestionario Cuestionario aquí Estoy tachando Papi O sea por ejemplo Tú que eres Un poquito más creativo Tienes un estudio Eres diversificado ¿Cómo ves ahorita La creación de TikTok? Porque es simple No es por Pero si la ves como No que mierda Estoy mamado de TikTok Lo que decíamos Hay que sacarse Esos videos del culo Marica Literal ¿Qué piensas de eso? Más que como ¿Qué piensas de eso? Se lo juro que O sea cuando Vine murió Marica Eso fue una tusa Para muchos O sea fue como Uy si Que cagada Como bueno Pues que está Instagram Pero no es lo mismo Cuando en pandemia Empezó a salir TikTok Y pues bueno Uno veía a gente bailando Y la mierda Pero cuando uno empezaba A ver gente que Tenía el mismo humor De Vine Era la misma agilidad De Vine La plataforma Formar a la misma Y yo dije Huevón Esta mierda Es el nuevo Vine Esa mierda Es el nuevo Vine Me volví a cagar Y me motivé A volver a hacer videos Bien estúpidos Con ese mismo formato Entonces fue como Huevón Qué chimba Porque yo siento que TikTok Fue esa vaina otra vez Por eso es que está tan Pro ahorita Yo creo Ok Como que ahora Si uno se pone a filtrar Y a empezar a contar videos Una gente muy chimba Muy idiota Que es como Demasiado creativa Te amo Te amo ¿Quiénes serían Tus creadores favoritos En este momento? Marica No mecen los nombres Severo No mecen los nombres Eso pasa Pero tienes Alguna referencia Tengo varios O sea digamos Que esos últimos personajes Que he hecho Como que yo soy varios Se los he pillado A mucha gente en TikTok Que les queda tan bien Y toda la mierda Que yo soy como Marica Voy a hacer más de esos Voy a hacer más de esos Pero son Más o menos por ese estilo Como que son varios personajes Haciendo la misma pendejada Y así como un idiota Como puras conversaciones Que no llevan a nada Y no se caga la risa Sí, no se queda ahí Como que Esos son los míos Quiero mirar el video Y dice Como que putas vi Y me cagué la risa Y ya Exacto Esos son los míos Ok, la verga Bueno No, tus videos son muy A mí me parecen muy chistosos O sea Porque Marica Es Demasiado creativo O sea es muy gonorrea O sea yo lo veo Y es como El punchline de los videos Es O sea es demasiado Marica Yo sé que saco Un Como un microcurso No sé qué putas Sobre el timing De los chistes Para mí es re importante El timing en muchos chistes Es lo más importante Es lo más importante Si no lo clavas en el momento Que es bailar O si lo alarga un segundito Más se lo caga Es como una vaina Que es tan minuciosa Que puede arreglar todo Pues por eso Ustedes conocen los latiners Sí Sí Más la tienen Re clara con ese Tiempo de los chistes Si ustedes pillan Todos los videos De los manes La última palabra La cortan O sea ni siquiera termina Sí Y como que piensan En esa parte De ahí como un silencio Y tiran el chiste Y no lo dejan largo O sea si ustedes ponen Un video de esas maricas Y el man hace el punchline Le dejan dos Tres segunditos O un microsegundo Después El chiste pierde todo Sí totalmente Es una vaina que es como No sé explicarlo aún Pero es como Tiene que cortarse ahí O si no no es chistoso Puede que el chiste Es ahí una chimba Y toda la mierda Pero se lo puede cagar Con solamente un segundo más Sí Re loco Sí sí Eso lo hablan mucho también Por ejemplo Los manes que hacen stand-up Que si se le ríen Y dejan que el aplauso Se alargue mucho Baila Mata al público de una Sí eso Es psicológica Que se da la mierda Y no hay como un libro de eso Sino simplemente es como Ya lo saben Es práctica Es práctica O sea La única manera de aprenderlo Es haciéndolo weón Y cagándola Y viendo como Marica acá me funcionó Acá no me funcionó Aunque creo que entendiendo Cómo funciona O sea Si yo me estoy editando Y no me río a mí por otro chiste Yo la voy cagando ¿Tú te ríes de tus ideas? Eso te iba a preguntar Mucho O sea Yo disfruto editándolos Así como marica Y yo soy como Qué idiota soy weón Me amo Qué imbécil Marica me pasa lo contrario Yo no me río ¿No nada? De pronto es que nadie se ría No Pero Marica Es que de pronto es que no se chiste Yo lo que hago en Aleto Ahorita estoy haciendo como unos vlogsitos Y hablo Pero Marica Entonces yo hablo ahí Vesas y me río Pero muy rara De pronto repito tanto el video Por editarlo Que ya se me va el chiste De pronto la primera vez Como jaja Marica Ayer iba en mi carro Añaña Y así en mi carro Y me hacía quitar la música Y yo así Hijo de puta Haciendo el voiceover De los vlogs No a mí me pasa que yo Cuando lo veo Me da risa Pero ya después de un tiempo No sé Sí no no Pues o sea Uno es cuando escucha No sé Uno repite la vaina Pero si uno está como Jugando con el chiste Y uno como que lo mira Y se caga la risa Pues para mí eso es como que Va ahí en la mierda ¿Editas tus tiktoks? Sí, sí, sí Todos La mayoría sí Pero los editas Que computador así O celular Ahoritica estoy intentando En celular Marica yo editó Todo en el celular Esa mierda ayer se me estalló Pero ese iphone 11 Yo no sé cómo sigue vivo Indestructible weón Marica no se No se ha incendiado esa mierda Marica se me cayó hasta un caño A mí a veces me cuesta resto Pero yo digo como No puedo quedarme Solo con el computador Entonces yo el computador A todo lado weón Sí por facilidad Y todos estos piros Ahí cortando ahí No igual Igual las aplicaciones Que han sacado para Buenas No CapCot es muy buena Esa es la que yo tengo Esa es la que me deja como Poner videos encima Y la mierda Y es la única Hijo de puta aplicación Que no le pide plata a uno ¿No? Sí Hay otra Porque uno va a poner Un tercer video Ay cómprala Y yo Hay otra que se llama Que se llama InShot Pero pasa eso Pero es buena marica Yo usaba video lip Y me pedían Marica No pues ya no se puede Más de un video De un minuto ¿Por qué te cobran? 20k al mes No CapCot es bueno Será publicidad Le estamos haciendo aquí a CapCot Les voy a blipiar Cada vez que digamos Decir con un puta nombre weón Sí ¿Cuál? CapCot CapCot Pip CapCot A ver si alguna puta marca Quiere trabajar con nosotros Es que en verdad Tú puteas mucho Ay cómprala No pero sí Galo me vale verga Eso es lo más chimba Weón Tienen huevo Ya que coma mierda O sea yo creo que está el CEO De cualquier empresa De echar putazos Y todo Marica me va a bailar El podcast Hay veces ¿No? Y yo le dice Hay veces Sí hay veces Porque hay veces Como que hacen puta Con lo que digo Pero yo le dice Oye ese niño Es muy grosero Es demasiado vulgar Y claro cuando fue a mi casa Hola ¿Cómo están? No Y me agarra el contraste Es mucho weón No y me pasa Cuando por ejemplo Una vez me contactó La de prensa de Millos Y pues claro Yo los vios Diciendo groserías Y todo Y yo llegué con mi papá Y la saludé Hola ¿Cómo estás? Me dijo Ah pero tú eres súper decente Yo pensé que usted Era un desechable de mierda Y yo pues marica O sea que esperan Que yo llegue Que más malparida No juegón O sea Que tengo un pipito torcido ¿Cómo estás? Sí Lo tengo rechueco Sí Pues sí O sea es un personaje No porque O sea así también La vida real No marica Son situaciones Son situaciones Hay que ser decente Sí weón ¿Por qué me salen esas palabras? Las groserías no son malas ¿Sí o qué? De pronto las groserías Le dan contraste a la palabra Que uno quiere dar O sea es diferente Si yo digo como Jue puta soy muy feliz A usted es un hijo de puta Sí Exacto O de pronto Puede ser verdad Estoy feliz O estoy feliz Es diferente Sí El juegón de puta Como esa exclamación Igual todos los vamos a morir Pero puedes buscar alternativas ¿No? Sí weón Sí weón Mi mamá me dice Me dice No digas groserías Nicolás Y queda en el teléfono con mi tía Uy es que esa mal parida Así de záparo Así que Y yo no me jodan Más hipócrita Y mi papá también O sea es de familia literal Sí Sí mi papá hablando con un empleado Ah está con orrea Y yo marica Maltrato Me vienen a putear a mí Maltrato la morada Los dos papás de Nicolás Viendo este episodio Como Como nos haces quedar de mal así No yo se los digo en la cara Yo se los digo en la cara Como nos haces quedar de mal así Gente viendo La gente te ve Que va a pensar de nosotros De nuestra familia Hijo de puta Sí No así Hijo de puta O sea esa casa De ese bien puteando allá Es que hijo de puta Ya está el desayuno Es que yo soy de una part O sea en Boyacá Pero a la base de Santander Ah no claro Entonces claro Sí claro Es que no vas a comer La silla de la cagada Sí Que gorra Retomemos Oiga Nos desviamos Pasa weón Hablando mierda pasa Alejandro Pacheco Alejo Pacheco Fuemos en el centro Hijo de puta Marica Tú Tú ahorita estuviste Un buen tiempo en Medellín ¿Tu plan era quedarte y vivir allá? No weón ¿Era como ir a ver Si podías quedarte y vivir allá O fue como De hecho De hecho fui A ver si podía trabajar Desde allá O sea Con duro Ajá Con duro Pues yo ya sabe que O sea Uno sabe que Pues en Medellín No puede ser contenido Y la mierda y todo Pero pues también quería saber Si podía trabajar a distancia Un poquito Porque pues esa sería la idea Sí Pues yo tampoco quiero estar En la oficina ahí weón Todo el tiempo Obviamente Pero fue como Weón va a ir un mes Porque es que hace rato Lo quería hacer Como weón Quiero ir un mesecito Ok O dos o tres Probar Probar O cinco O un año No pero igual Siento que las marcas Todas están acá ¿No? En Bogotá O sea aquí es Desde el lado de una agencia Yo creo que Sí ¿No? Funciona mucho acá Sí claro Pero fue para probar Esa vaina Fue como Vánica Será que puedo trabajar allá Y no me quedo en la fiesta ¿Y cómo te fue? ¿Te quedaste en la fiesta? No 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 O sea sí y no O sea sí pero O sea me quedé en la fiesta Pero trabajé Sí 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 Trabajaba ahí desde la discoteca Es importante Sí para eso fui ya Entonces dije no O sea si ya en este mes la logro Pues ya me puedo alargar más Dos mesecitos Ya lograste O sea No la logró weón Está acá Está acá weón Está acá es por algo Está acá por algo Pero yo no me voy a quedar A vivir allá weón Todo el mundo es como Marica Medellín Me voy a pasar a vivir a Medellín O sea conozco mucha gente Y yo Uy qué onda ¿Hasta cuándo se queda? Yo sí tengo años Acabiendo Yo ¿Qué? Pero yo no weón Yo sí como ¿Cuánto horas te quedaste? ¿Un mes? Mierda sí Un mes Efectivamente no lo logró Porque dijo que sí lograba el mes Se quedaba dos mesecitos Después tres No me tocaba volver Sí porque ya fue como Bueno qué imbécil Tú tienes novia ¿no? Sí 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 Y tu novia no se había ido a Medellín No 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 Y no se iría La novia acá como Oye hijo de puta ¿y qué? Sí Pro finura El parío Pilas ahí ¿no? Sí no hay probaste finura Re duro y dice ¿No es Medellín solo? Juega de puta Medellín solo Tengo una apartada chuga Amigas ¿Tú no eres celosa? Ella es un poco Celosa Pero no Sí un poco tóxica Marica si se va el man No pero es entendible Pero no te estás quedando En el apartamento de una vieja Sí ese es el problema Exacto Pero no era una vieja Era mi amiga O sea una amiga Pues Paula Eso dicen todos Ya vos como que También cinco años en esta vaina Más seis años Ella es borrachera Ella es borrachera Sí 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 Añayay 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 Pero pues es que Obvio Medellín Tan Era complicado No pues la verdad Lo que yo te decía ahorita Me están diciendo que me vaya a Medellín Pero yo fui tres días Sí se hace contenido Pero es que también Uno tiene que aprender A controlarse allá Es que es la cagada Si usted se va tres días Usted quiere hacer todo En esos tres días Sí claro Y eso es lo que le pasa a uno Un fin de semana Uno no hace nada Si no solo rumba O lo que sea que haya Vamos pa Todo mira lo que uno quiere hacer Entonces uno se da más tiempes Y tienes que Bueno mañana hago esto mejor Si uno se organiza mejor Pero bueno Bogotá es Bogotá ¿no? Sí Me encanta el mierdero de Bogotá Sí El frío El humo La contaminación Todo Como vivir con el constante Mira que me van a matar Lo único que a mí Si no me gusta es el trancón El resto sí O sea yo la que ya no me aguanto No pero tengo moto Sí ese pero va a andar moto Entonces le vale verga Eso Por eso fue que la compré Deberíamos sacar el pase Deberíamos sacar el pase Todos de moto Vuelvo a Estados Unidos Y lo hacemos Pero me preocupa Espere Ya muy tarde Son motrices realmente Como para una moto Acá es Bogotá No 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 Yo he montado una moto Como o sea yo sé montar moto Simplemente nunca saqué el pase Mi papá Mi papá no me deja O sea weón Yo creo que Me prefiere comprar el carro Más caro Así se endeude Y embargue la casa Que yo compre una moto No Yo creo que eventualmente Si me compraría una weón Marica toca Es una etapa Es una etapa que hay que tener En la vida Yo me preocupa a Rubí La verdad Es que tiene una cara De amotro weón No y Me alegra Marica yo que ya cogí una moto Y que traumatizado Marica Te voy a contar esto Iba a hacer un giro De la izquierda Tin miro por mi respectivo espejo Y el man estaba lejísimo Pero esa moto estaba lejos Va en un carro ¿No? Y yo voy girando De la izquierda Tranquilito Y voy girando En una zona residencial Cuando Pago Conorre asiento A ese man Que me pegó por acá Y veo un cuerpo humano Volando Y yo dije Yo dije por dentro Acabo de asesinar a alguien Yo dije Marica Muera la cárcel Todo el mundo se va a enterar Así Hubo dos segundos en mi mente Que yo abrí los ojos Y el man allá Botaba la unandela Y yo dije Ese piro está muerto Y yo dije Me queda así frío Y luego tengo una gala Cuna mental Y me bajé Y le dije al man Como no perro Está bien Y el man se paró Que le pase Hijo de puta Y yo su mamá Pidó Y el man con casco Y yo Sí yo El man con casco Y yo Nos damos en la dieta El man tiene casco No es justo Ese piro se hizo Unas películas Cuando yo le dije Ya vemos a tránsito Y literal Se para Se monta en la moto Y se va Y yo Que paraba O sea yo no Alcancé a reaccionar Yo solo lo vi montando Y se fue Y yo volteo a mirar Y mi carro Con el bumper botado Allá en un andel Y yo Ay marica Me van a desherear Y lo curioso Es que llamo a mi papá Y esa mañana Estaba en el taller Llevando el otro carro Que yo le había pegado Como hace tres días Marica rayo El otro carro Son signos No compren moto No perro Perro No marica Y yo jugaba fútbol Marica no Pero hueón Yo cuando oí de copiloto Marica yo oí de copiloto Ayer Ayer fue ayer ¿Cierto? Perro es que es Estrella motos Ese man O sea el marica Va a pasar el carril Y hay una moto pitando Y nos hace así Y yo Adelante Otra moto Y yo Marica ¿Qué estás haciendo? Mira el espejo No 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 Sí hueón Sí No me quiten el pase Por favor Y la otra vez llegó A ese que le rayaron el carro Llegó a mi casa Marica me estrellaron Ayúdeme No pero no fue contra Un ser vivo Fue saliendo Fue saliendo No es que mi papá Le puso una Yo tengo un Twingo Y el Twingo Tú sabes que no tiene tablero Ni nada Mi papá le compra una pantallita Que dice las revoluciones Ok Entonces yo prendí el carro Le metí primera Y yo dije Uff está la verga Y mientras yo le daba la vuelta Estaba mirando esa mierda Cuando siento el carro Que hace Y yo Ay jue puta Contra toda la columna Del parqueadero Toda hueón Clásicas Y esa mierda Y fue a mi casa Casi que llorando Marica Pero perro yo aprendo Relajado Ahí con Rubén Yo aprendo Es muy hijo de puta Sí Vamos a hacer eso ¿Cuánto te demoraste aprendiendo? O sea ya ahorita Te sientes relajado O sea te sientes confiado Salís a manejar Sí O sea uno creo que en moto Nunca va a estar confiado Pero en tus habilidades Sí Ah ok Pero tú andas rápido Ah no en moto Tú sales y pues La culpa es de los demás O sea O sea te puede pasar Que no sea tu culpa Que sea culpa De alguien como yo Y se la arruin No marica Yo o sea Realmente uno A mi todavía me da miedo O sea digamos Que la moto llega Llega hasta un punto Pero yo digo no hasta aquí O sea da coraj Además que esas caídas Que es lo más rápido Que las han dado Como 130 Es lo máximo Rápido weón No hay un hueco Ustedes no han visto Ustedes no han visto Este video de un man Que coge un hueco Y termina como en la llanta De adelante Y se cae Y le cae encima La moto Marica Marica Eso es un niño constante Uno está así Uniriendo a ver Qué putas va a pasar ¿Cuánto llevas manejando? ¿Cuánto llevas manejando? No ya como 3 años Ah bueno Y cuánto te demoraste En aprender bien O sea como Que yo me sentí inseguro Ayer Como no Por ahí unos 8 meses Pero dándole Todos los días Porque es que a mí me tocaba Porque de la casa A la oficina Siempre a largo Entonces yo Oiga yo quería Cambiando de tema Yo quería escuchar La historia de tu tatuaje Ah marica Es que yo les conté Una vez estoy con Pacheco Pacheco Se acaba de tatuar el cuello Marica la verga La verga Y no te vas a arrepentir Y me dice Ese día lloré Marica O sea pasó así Yo siempre Yo siempre me había querido Tatuar el cuello Siempre O sea tenía este Pero yo dije O sea La gente La gente Me Me Ay que es eso Sailor Moon Es una daga Con una luna Ay Sailor Moon Y yo así como puta No yo quería un tatuaje Conorrea en el puto cuello Maleta Que la gente te diga Como peligroso Tatuaje en el cuello Me va a robar Si no la coronita De Maluma Marica no King Records El cuello Yo todavía tengo Un 5 putas tatuaje Huevón La coronita Este tatuaje Tiene historia con Con Pugliato El Converse Este Converse huevón Porque se tatuó Converse huevón Estabas jugando ruleta En tatuajes huevón Yo me tatué a Carlos Vives O sea le fue mejor a él que a mí ¿Pero a Carlos Vives? ¿Dónde lo tienes tatuado? En el pie huevón En el dedo gordo del pie Ah pero ya se te dio a borrar ¿no? Ahí queda como un pedacito ¿Quién le queda loco? Está Carlos Vives Un pedacito De abajo tengo De abajo tengo una hamburguesa huevón A la de Max Sí, sí, sí Se pagaron por una pauta Para que me tatuara Y yo como bueno Pero en el pie Y fue como Sí, donde quieras huevón Yo como abajo huevón Está bien Nada, dentro de esa mierda estaba O sea yo Habían vainas densas huevón Habían vainas densas El logo de Maluma estaba ahí El logo de Maluma estaba ahí Claro marica Estaba el logo de Nicky Jam también Sí Bueno eso es una gran El logo del Sena Uy no se fue puta Habían vainas exóticas ¿Y alguien le tocó el logo del Sena? O sea antes le tocó Antes le tocó un zapato Sí Ahí le tocó el zapato Uy que chima tatuó a ellos Sí supieron Sí Mira si machima Uy vea yo me tatué el Sena A Omar le tocó Un DeLorean Que era el que se quería tatuar Todos teníamos derecho A poner algo que queríamos tatuarnos Y como 10 mierdas Que nunca nos tatuaríamos ¿Sí? Entonces era una mesa redonda Y pegamos como con cintas Los nombres de todos los tatuajes Que pues cada uno ponía Donde quisiera Lo que quisiera ¿Cuántos eran? Marica Habían por ahí 60 opciones Uy que gordo Y botábamos una moneda ¿Sí? De espaldas ¿Tín? Y donde cayera en la mesa Era el tatuaje Era el tatuaje que uno se hacía Huevón Pero bueno ¿Y el lugar? ¿Quién lo escogía? No 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 Era libre Era libre Cada uno era libre De tatuarse donde quisiera Huevón O sea El tamaño que fuera Era lo que sea El Sena aquí No No Todos nos tatuamos en el pie Yo en la planta Y ellos como en el costadito ¿Cuál era el tatuaje más Paila que había ahí? O para mí era el tatuaje Maluma El logo de Maluma Sí Que había ahí Es que estaban los logos De todos los reggaetoneros Aunque marica El de Nicky Jam También bien exótico ¿Cuál es el de Nicky Jam? La N y la J Uy marica Por lo menos el de Maluma Era como una corona ¿Sí me van a entender? Como que uno la piloteaba más Le pintaba como Alguna mierdita debajo Podía ponerle un pingüino abajo Y quedaba hasta chistoso No sé ¿Qué tatuajes malos? Yo tampoco es que puedo hablar Yo tengo una puta copa de mierda Adicto a la tintadora Me hice un posillo ¿Posillo, güey? ¿De la universidad? ¿De Office, no? Sí Me hice el de Michael Scott, güey El de World's Best Boss ¿Y por qué puta? Marica, no sé, güey No voy a ir jurando Está severo Este tatuaje Es que está a la verga Es que va a ocurrir Tengo un posillo acá, güey Pero bueno De todo Se aprende Marica La historia Sí, la serpiente Que ella se fue puta Tanto de grande Así que no dijera Uh, el puta Y pues ese día No me lo iba a hacer Si no me lo iba a hacer Supuestamente aquí en la mano Y el tatuador fue como Marica, ese tatuaje No es tan chimba Para una mano, güey Eso es como para un cuello Y yo, uy, gonorrea Será el momento Ese tatuador O sea, fue en el momento O sea, fue Sí, yo así Yo, marica Que gonorrea Yo, que gonorrea O sea, llame a mi mamá Yo me acuerdo Ese día porque tú estabas hablando Que él quería hacerte Como entonces un narco acá Con la flecha Pero no me parecería Chimba en la mano también No, ahí la verga Pero él me dijo como Ese que usted quiere, no No, le queda chimba ahí El tatuador Ponga el cuello mejor Sí Y yo, marica Bueno, póngame la mierda Me puso ahí la ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Llamaste a tu mamá? ¿Qué te dijo? Uy, marica Mi mamá Que es como toda Mi mamá está más atada Mi mamá como, no Es que en el cuello Y yo, uy, puta No, eso está grave Sí, con ese comentario Como que dice, pero Si tú quieres Pero yo no me lo haría en el cuello O sea, eso es un no Sí Exacto Entonces yo todavía cagaba Se le ve la gana Se le ve la verga El tatuador Fue la pura manifestación Y marica Se le ve una chimba Y sí, respeto Que no sé qué Así todo Amigo mío Entonces es como, marica Te le va a dar una chimba Y yo, güey, puta Y míremelo Y míremelo Man, ya está mamá Como, bueno, ¿qué? ¿La vamos a hacer o qué, güey? Tengo gente Y la gente allá Haciendo fila Ese tatuador Ese tatuador Estaba re Güey, yo dije que Yo dije que, güey, puta Hagamos esa mierda ya, güey Uy Y demás, listo Y yo ahí, güey, puta Ya, con mi mamá No, no, vacas Y yo, güey, puta Mi mamá Y yo, marica Y empieza esa mierda ¿Te dolió mucho? La mierda Me dolió más el del pecho Que este, güey Misteriosamente Yo pensaría que Que doloríamos acá Pero ardía más O sea, como que fastidia Más no dolía Ok Que fastidia Que fuera ahí tan cerca Al oído Y como que ardía más El Pero el dolor Me dolió más El del pecho No sé por qué El caso fue que Listo, me lo terminé Tapado toda la mierda Y yo llegué a mi casa ¿Cuánto te demoraste Haciendo todo? No me acuerdo Como casi una, dos horas Por ahí Ok ¿Poquito, no? Sí, yo pensé que por ahí Ocho No, no, no Marica, yo llego a mi casa Obviamente yo siempre Viéndome como Marica, qué gonorrea Qué gonorrea Qué gonorrea Qué gonorrea Como un Instagram Esta, esta hijueputa Mar, es un puto malandro De mierda Y yo me sentí Me acuerdo así Me sentí así en la cama Marica y empieza a llorar Así como Me cagué la vida Me cagué la puta vida Vea esta mierda O sea, fue algo chimo Pero vea esa mierda O sea, es como Da miedo esta mierda Huevón O sea Me pueden cancelar Cualquier marica Como el tatuaje Lo que sea Yo, marica, no Qué hice, huevón Yo míndome al espejo Y yo, huevón, la cagué Me lo hubiera hecho En la puta mano Qué imbécil Mi mamá me dijo Huevón, mi mamá me dijo Maldita sea Hasta cuando va a aprender O sea, fue un proceso Autorreflexión Bien fuerte Marica, yo dormí esa noche Obviamente tocó así Yo dormí esa noche No debía hacer eso Huevón en un charco De lágrimas No debía hacer eso Tres lágrimas Tinta y sangre Sí, sí, sí Pero re mal, huevón Pero y No, al otro día fue como Está la puta verga Me amo Me amo Me amo Solo fue una pequeña crisis Pero claro, entiendo el miedo Huevo La serpiente en el puto cuello Al otro día se le va a tocar La pregunta es ¿La serpiente está muerta O está escupiendo Como una flecha? Ah, no, no, está muerta O sí Todos estamos muertos No, se supone que tiene la flecha Como en la boca, sí Porque se ve chimba Dispara flechas Sagitario, loca, sagitario Duro ¿Crees en los signos? Sí ¿Sí? No tan fanático Pero sí tienen algo que ver Yo creo que en todo hay algo, huevón Ok ¿Tú qué signo eres? Sagitario, claro ¿Y podrías asumir Qué signos somos nosotros? Es re tóxica esa pregunta Un intento, un intento, un intento Eh, no sé, huevón ¿Virgo? ¿Sí? No, solo es virgen, huevón ¿Eres virgen? Sí, marica, huevón Sí, marica, huevón Y un loco Ya, retírese ahí No Retírese ahí, retírese ahí No La morra de los signos Un loco de los signos Es una mierda Pero, marica, fue al azar ¿O hiciste algún razonamiento? No, o sea, es que A ver, yo no conozco de signos Pero conozco gente Que son como maricanos Que yo soy así, virgo Yo soy virgo, marica, tá O yo soy cáncer, huevón Casi, sí, 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 cáncer Entonces, no es que yo sepa Qué hace un aries Sino como yo identifico Sí, sí, sí Bueno, acá hay una pista Fonsi y yo somos el mismo signo Sí O sea, si le pegas Si le pegas, le pegas hasta los tres de una Si le pegas a La pista está en que los dos Somos del mismo Eso sería un logro mío Influencer, creativo y astrólogo ¿Tú no voy a creer mucho en eso? Sí, huevón O sea, como alrededor Hay mucha gente que es re marica O sea, todos viendo en este episodio Todos viendo en este episodio Como ¡Ese es mi muchacho! ¡Vamos! Estarían muy orgullosos de mí Si lo logro, güey Sí, sí, sí Pero necesito A ver, es que yo ya lo conozco más Pero Es que este huevo está muy mal ¿Cáncer? No Fuerta ¿Eres qué? Scorpio Sí Uy, yo iba a decir Scorpio No Era mi segunda opción Pero cáncer Bravo ¿Ustedes tienen novia? ¿Han tenido novia en todo el tema? Sí, obvio Nicolás tiene una situación, güey Capucciato se la tiene adentro Se la tiene adentro No, yo como siete meses saliendo Con Pues con Yo le digo mi novia Pero no le he pedido el cuadro Me pasa igual No ha querido A mí también ¿Ah, tú tampoco? Sí O sea, prácticamente lo es Pero pues No, no, no No le he hecho la pega de mano Ya somos tres Ya somos tres ¿Qué me entiende? Ah, sí, tú tampoco Fonse tampoco, güey Fonse No le bastó con Terminarle por WhatsApp A la vieja Sino que ahora que van a volver No le quiere pedir el cuadro Y la vieja ya le dijo como Ah, no, verdad Que tú y yo ya no somos novios No somos nada Y el Fonse no coge la indirecta, ¿no? No, yo me dice marica Ese piloto también se la ha mutado Me dijo tú y yo ¿Qué somos? Ah, no, nada Me dijo así una vez Y yo Así, se suele así No, es que Pero es que como no Soy tu novia Sí, sí, sí No, pero me dijo No, la mía fue peor No, pues si tú y yo no somos novios ¿A quién me reclamas? ¿A quién me reclamas? Y yo Vale Ok Pero prácticamente lo somos, güey Bueno, el punto era Sí, sí, la pregunta El punto es que Sí, deberías pedirle el cuadro, güey Se lo va a hacer aquí en el podcast Es que amor Me vuelve mierda O sea Me vuelve O sea, sin ofender Me vuelve mierda O sea, vale verga O sea, no cuenta No mataría A pensar de que sea el podcast ¿Qué del podcast es? Vale verga Es el número uno No le basta Es el número uno No le basta Ella quiere más siempre Número bueno Sí El punto de la pregunta era La pregunta era O sea, con el tema de Con el tema de Es un pato que era el tema El tema de los celos, güey Bueno, en redes sociales Con las parejas Sí Ustedes, ¿cómo manejan esas vainas? O sea, los joven mucho A mí me pasó una cuestión ayer Re Re O sea, la tiene fresca Estoy re Marica, ponle cuidado Me está peleando Resulta que yo subí un video De un blog a Medellín Ah Sabía Ah, sí Pero no, Marica Fonse O sea, se pasa de verga El hijo de puta, güey O sea, es un consejo Marica es un retrasado, güey Muéstale el clip Muéstale el clip Llega la ¿Cuál estamos hablando? ¿El que está perreando? El del perreo, güey Llega el man Y en el video como Yoyo vino una vejecita A perrear Y sale una vieja Así como Restregándole el culo a Fonse Pero, Marica Saleto Fonse Todo es contenido, güey Yo le dije Perréme para el video Estaba en modo efímero, güey En modo efímero Sí, literal, güey Con la policía ¿Qué putas? No, sería Esto lo tienes que ver Uy, Marica Una vez en el 31 Estuve hasta con Karol G Pero espera Me disfracé Me disfracé de una Leto Fonse Y me sacaron de un bar ¿A lo bien? Porque estaba dando perico A ver Ah, ok Mira Ese fue el clip No, pero yo No, es cierto, güey A ver, es que A eso voy A eso voy Es contenido Si uno es un actor, güey Se me da contenido, güey Si uno es un actor No, yo entiendo como Un sketch Pero esperé ¿Cómo maneje la situación? Yo entiendo un sketch Pero es que esto Marica El man cogió Pasó toda la noche grabando Y de todo lo que grabó Decidió hacer una compilación Y hacer el vlog Y hacer su vlog, ¿no? Eso fue como Vamos a hacer el sketch Necesito una vieja Que venga a bailar, güey No, no Espere Póngale cuidado Entonces Yo le dije Yo subí el video No le dije antes de subirlo Lo subí Yo la verdad Subí muy descomplicado Pero de pronto Le podemos molestar Por lo que ellos me dijeron En el podcast Igual le dijimos Porque yo no había Casi cuenta Puede pasar Entonces yo le mostré Esa parte No, marica Se emputó claramente Y yo le dije Pero ¿por qué te emputas? Es contenido O sea, se los juro Yo estoy del lado del man Sí O sea, estoy del lado del man Es contenido, marica Es contenido Y entonces Siento que no tendría Al mismo Como alcance O lo que sea Que se diga Pero es que Son cosas necesarias ¿Se pasó algo con esa mujer? No, nada ¿Seguro? Segurísimo O sea, solo le restregaste El pen No creo un podcast Con esto Así, güey, putas Lo clásico, güey Lo de día a día ¿Pero siquiera? No, güey Eso fue un momento Y ya Yo me emputé Yo se la caminó Marica Se la caminó Güey, putas Es que ni puedo trabajar Tranquilo, güey Es mi trabajo ¿Tú crees que yo quería hacerlo? Lo que sí me da miedo ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo lo disfruté? Esta vida no es fácil Marica Pero ¿Saben que sí tengo miedo? Porque mi suegra me sigue Y sigue Aleto Fonse O sea, a mí ya me da pena Que ya vea los videos de Aleto Fonse A toda mierda al lado mío Uy, usted es un parado Usted es un parado Usted dijo Voy a subir un video Y que lo vea mi suegra Perreándome otra vieja Claro, güey No hay que yo diga las babies Porque ahí también Yo estoy con la de viejas No, no Usted tiene la sombrilla Es un personaje La sombrilla me encanta Sí La sombrilla del personaje Se le está cayendo el mundo Es un personaje Pero Pero digamos que el punto de la pregunta Yo lo manejo Si se me ponen putos Si me pusieron putos Pero yo no me voy a cohibir Pero me victimizo, güey No, yo no me voy a cohibir De hacer contenido Porque pues, güey, no es contenido Y no tendría el mismo impacto Y no Claro, porque es que O sea, gente es como marica, ¿no? O sea, tengo una relación Con alguien que se la pasa en redes Que genera Pues el contenido Que tiene que ver obviamente Con todo el ocio Y la mierda La rumba Las viejas Toda la vaina Es como, güey, güey Uno que no tanto Pero igual Es como manejar el tema de Creo que no estás con alguien normal Entre comillas Sino que pues se la pasa de aquí Por lo menos yo Que me dedico a eso Me encanta la fiesta, evidentemente Pero yo de las fiestas saco mucho, güey, güey Pues yo lo conocí en un bar, güey, güey No te vas a hacer Pues tuviste un bar, güey, güey Tuviste O tienes Todavía está todavía Todavía tienes un bar, güey ¿Es Stuart? ¿Cuál? ¿El que estabas? ¿El que te conociste? ¿Bandida? Sí ¿Es Stuart? Pues no, soy socio de Marica, yo soy de este tipo de puta Se le pasa ya, güey ¿Por qué tu novia es muy celosa? No, pero, o sea, he dado con He dado con parejas Pues sí soy un poquito celosa Pero he dado con parejas Es que es re tóxica, pero Como Locas Amor, no lo estoy diciendo yo Lo están diciendo ellos Tú eres perfecta Ella es como Pues como que es complicado Como marica, pero ¿Por qué tanta farra? ¿Por qué tanta sal? No sé qué ¿Quién lo escribe? ¿Quién no lo escribe? Ah, pues es que como celos Con los comentarios Que te hacían como Lanzeros que te comenten Ush, pache, cométame Ush, te amo, pache Claro que a mí O sea, la gente cree que es que uno Le escribe O sea, a mí me pasa Que a mí me lo escriben así Ah, con unos rey Potos de todo Y la mierda No, a mí no me pasa No, a mí sí ¿Ah, sí, sí? A Nicolás Reyes En Aleto también No, pero es que se presta más Es como Ay, pues se le guardamos las botas Machi, ¿sabes que se da cuenta? Cuando sigo a alguien Algo así O cuando yo tengo una cuenta Que es solo de mis amigos Creo que la sigue Fonse Pero son como 200 personas Y cuando aumenta a seguidores Como que se da cuenta Que alguien me sigue eso Ahí sí, es un poquito tóxico No, marica Van a entregar una nevera a la casa Bueno Entonces yo creo que Es un buen momento para terminar Libro, ya es todo un adulto Eso fue un puro comentario El caso es que no sé Ay, no Y para terminar Esa pregunta ¿Sabes qué me dijo? No, igual no te voy a decir nada Porque es contenido Y yo Ah, fue Puta y le abrací todo Ya listo O sea, tiene el personaje Y la excusa del contenido Sí Como no Yo me comí esa bebé Pero tenía las gafas De Aleto Fonse No vale Pero bueno, nada Como verás Acá Un bullying constante Es un buen momento Es una batalla Antes era solo a mí Ahora es como todos Contra todos A Puglio no lo hemos hecho En el otro Cuando vuelvas de Miami Tienen un mes Para comenzar A como escarbarme mierdas Cuando vuelvas A cocinar cositas Sí, güey Cositas Y que nos demos duro, güey Yo le voy a dar este mes También ahí A la investigación, güey Entonces Puglio está bajando ya En Twitter En todo Mirando al fondo Bueno El primer tweet de Nicolás, güey Sí ¿Sabe cuál fue Mi primer tweet? ¿Usted qué perfil era, güey? Yo me miré como Él medio Hola, estoy Soy pinta No Ese era el perfil de él Ese era el perfil de él El Marica, que he pasado Tan simple Y después hizo la de fate Ah, mierda Verga Sí, no, marica No, mi primer tweet ¿Sabe cuál es? No sé Si necesito un abrazo O un balazo Demasiado, virgo Un abrazo, un balazo Voy a llegar a mi casa a llorar Soy una mierda Voy a llegar a ahorrar todas mis cuentas Bueno, oigan Yo creo que con esto terminamos Aparte, Nicolás tiene clase ya Oiga, sí Me estoy perdiendo Profe, ya nos vemos Entonces, pues nada Oigan, si les gustó este episodio No se les olvide Eh, ponerle like Y suscribirse Si se están viendo en YouTube Si se están en Spotify No se les olvide seguirnos Y calificar este podcast Con cinco estrellas Todas las redes de Pacheco Obviamente están en la descripción Eh, y nada Nos vemos la otra semana Peace Chao Bye Es que bye